hola un cordial saludo en el día de ayer 6 de septiembre en la ciudad de barranquilla una médica fue agredida físicamente por sus vecinos de apartamento y cuál fue el motivo de esta agresión que la doctora les solicitó a ellos que estaban en un número muy importante en una celebración sin tener en cuenta ningún tipo de medida de protección con respecto al coronavirus esto pone por supuesto en riesgo su salud pero también la salud de sus vecinos y la respuesta que recibió ella fue precisamente esta agresión en los últimos días se ha estado informando con respecto a algo que se ha denominado el matoneo que se está ejerciendo contra las personas que solicitan que haya protección que se cuiden y por supuesto que cuiden también a las otras personas con las cuales se está relacionando se les tilda entonces de paranoicas o de locas esta es una actitud inadmisible el coronavirus sigue siendo una realidad y nosotros debemos cuidarnos pero también debemos cuidarnos a las personas con las cuales nos estamos relacionando en este momento se impone es la solidaridad y el compromiso de cada uno de nosotros de esa manera vamos a salir adelante todos que estés muy bien